Gracias, Francis. Gracias, Francis, Yerian, a los técnicos que nos permiten cada día llegar a ustedes a través de este programa de mañana. Miren, tengo una preocupación porque no he visto que nadie ha hablado sobre el tema, y quizás si fuera un cantante o un urbano, un influencer, una persona de estas que tienen mucha nombradía, a pesar de que no dicen absolutamente nada ni enseñan nada, pero si fuera uno de estos, esto se estuviera quemando las redes sociales. Me refiero al hecho de un joven dominicano que lo sacaron del metro de Santo Domingo bajo el alegato de que él no estaba debidamente vestido, no estaba correctamente vestido por un asunto de un supuesto código de vestimenta que hay en el metro. ¿A dónde? En el metro de Santo Domingo. Un supuesto código de vestimenta. Luego, el mismo metro desmintió que no fue por un tema de código de vestimenta, sino que fue por un movimiento extraño que él hizo con la mochila, en su mochila o en los bolsillos. Él hizo un movimiento, fue porque en principio la seguridad que lo sacó dijo que era por un tema de código de vestimenta, pero como no hay un código de vestimenta, entonces ellos quisieron arreglarlo diciendo que observaron un movimiento extraño que él hizo con las manos. Una demanda. Sí, extraño que hizo con las manos. Anda, pa' carajo. El asunto está en lo siguiente. Mírenlo ahí el video. Mírenlo ahí. Ahí el muchacho le está diciendo al policía cuál es el problema, que él no está mal vestido. Y entonces el policía, bueno, el seguridad le dice que aquí hay un código de vestimenta y él no está correctamente vestido. Después se dijo de un ademán raro que hizo para desmentir la posibilidad de que la gente dijera, bueno, pero ¿dónde está el código de vestimenta? Muéstrame la información. No está, no está escrito, no hay nada, es mentira. Bueno, pero miren por dónde vamos. Uno de nuestros problemas es que el dominicano vive planteándose cosas, inventándose cosas, que luego no cumple. Solamente lo planteamos porque se ven bonitos, se oyen. La constitución del 2010, una de las novedades de la constitución del 2010 fue lo relativo al hecho de que la constitución crea un estado social y democrático de derecho planteado en el artículo 7, artículo 7 y 8. Pero bueno, ya en la introducción, ya en la proclama de la constitución, que es la primera vez que la constitución dominicana trae esta introducción que nunca la había tenido, en la presentación, la constitución de la república, que es esta que tengo aquí, dice lo siguiente. Este es el preámbulo. Nosotros, representantes del pueblo dominicano, libre y democráticamente elegidos, reunidos en Asamblea Nacional, invocando el nombre de Dios, guiado por el diario de nuestros padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Ramón, Matías Ramón Mella y Francisco de Rosario Sánchez, y de los próceres de la restauración, de establecer una república libre, independiente, soberana y democrática. Entonces, estamos hablando de una sociedad de derecho. Pero el artículo 7 describe el Estado Dominicano como Estado Social y Democrático de Derecho. La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de república unitaria, fundada en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Y luego, más adelante, dice en el artículo 8, la función del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto a su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva. Toda esa palabrería que hemos dicho se convierte en poesía, poesía pura y simplemente, cuando un policía, aburrido o no, pero sí autoritario, prevalecido de su condición de policía, y que aquí yo soy el jefe, y que aquí nadie manda más que yo y nadie se atreve a decir lo que yo no diga que debe decirse. Cuando eso pasa, todo eso se va a la porra de manera automática. El Estado Social y Democrático de Derecho, que no hemos entendido en este país, ni las autoridades, y solamente algunos teóricos, algunos incluso, muchos jueces olvidan, muchos fiscales olvidan, ¿cuál es el alcance del Estado Social y Democrático de Derecho? Tengo aquí de Isócrates en el año 350 a.C., que refleja nuestra realidad. Mira una, nuestra democracia se autodestruye porque ha abusado del derecho de igualdad y del derecho de libertad, porque ha enseñado al ciudadano a considerar la impertinencia como un derecho, el irrespeto de las leyes como libertad, la imprudencia en las palabras como igualdad y la anarquía como felicidad. Miren. No nos damos cuenta de que lo que se cree es una anarquía de esa forma. Miren, ese muchacho entró con un abrigo que se usa mucho en este país, los motoristas andan todo el día. Es más, yo le pregunto, por ejemplo, a mi hijo Amadito, que tiene 20 años ya, que cómo demonios es que él anda en la calle con un abrigo, como si estuviéramos en época de frío, el solazo y él con un abrigo. La juventud se ha dedicado a usar abrigo, todos lo usan. Aquí se entiende porque aquí estamos bajo aire acondicionado, pero en la calle también lo usan. Los motoristas andan todo el tiempo, Erick, Black, andan todo el tiempo en motores con esos abrigos y con un jury. El jury es la capucha que se ponen. Sí, el jury, la capucha esa que se ponen. Entonces, ¿qué pasa? Que a este muchacho le dice el policía que él no está vestido correctamente. ¿Qué le pasó al policía? Uno no sabe. A lo mejor el muchacho le cayó mal, a lo mejor el muchacho dijo o hizo algo que a él le pareció incorrecto, pero como no tenía forma de sacarlo del tren, pues le dijo que hay un código de vestimenta. Que luego, el metro de Santo Domingo desmiente la existencia de un código de vestimenta y lo justifica, la actitud del policía, la justifica diciendo que el problema fue que hizo un movimiento extraño con las manos. Todo eso es mentira. A quien debieron de sentarlo en el banquillo de los acusados fue al policía para que aprenda que ese ciudadano, no importa quién sea, ese ciudadano es un ciudadano dominicano que tiene derecho, que tiene derecho a que se le respete su dignidad, que tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad. Yo no le puedo prohibir a nadie que se quiera desarrollar de la manera como él entiende debe desarrollarse. Yo no le puedo prohibir a nadie que no ande con un abrigo aunque haga mucho calor porque ese no es mi problema y esa es su personalidad, está desarrollando su personalidad y también el tema de la igualdad. Si a esa persona usted la saca porque tiene un abrigo, entonces tiene que sacar a todo el que está con abrigo en el lugar. El Estado Social que no, vuelvo y repito, no lo hemos entendido, no lo hemos comprendido, el Estado Social y Democrático de Derecho es una sociedad, es un Estado cargado, preñado de derechos para todos los ciudadanos donde la igualdad debe primar por sobre todas las cosas y el respeto de los derechos de cada ciudadano debe darse en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia y aquel funcionario, aquel, aquel, parte del gobierno del Estado que viole eso tiene que tener una consecuencia para que en el futuro no se siga cometiendo porque eso es lo que preconiza el Estado Social y de Derecho, Derecho por encima de todo, tiene derecho a todo en una sociedad de ese tipo. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Gracias a ti, amado. Vamos a ver qué nos trae el Yaryan con el WhatsApp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!